Tú, compañero Loli, que... Hoy vengo muy guapa. Hoy vienes preciosa. Me echaron unos piropos por ahí, ya. Digo, para, ¿qué es lo de? Hoy leo. Estás, vamos. Pa' comerte. Hoy te vas a pasar al otro lado. Sí, yo creo que sí. Ahora después de viejo. Bueno, nunca se sabe. No sé si pa' la otra acera o no, pero... Vale más tarde que nunca. Que va. Los míos son... No lo digo, no lo digo. No puedo decirlo, porque estamos en horas infantiles. Bueno, y decir que, bueno, el jurado de este concurso estará compuesto por un representante de Apesa, un representante de la Cofradía del Vino, un representante de la Junta Local de Hostelería y el Ayuntamiento de Cangas de Narcea representado por la Concejala de Festejos. Y, bueno, Isabel, si quieres repetir a los oyentes los premios. Sí, pues en individuales. El primer premio son 100 euros. El segundo premio, 75 euros. El tercer premio, 50 euros. En la categoría de grupos, el primer grupo, 400 euros. El segundo premio, 250 euros. Y el tercer premio, 100 euros. Y recordarlo del tema que hasta el día 9 se podrá degustar el menú típico de carnaval en los restaurantes de la Villa. Que podemos preguntarle a nuestro compañero Loli. Loli, el menú típico de carnaval. El menú típico en Cangas. De Cangas de siempre. De toda la vida, el portaje de verdes y la cabezada. Con algo de repollo, unas patatinas. La cabezada, puedes cogerla con repollo, con verdes. Y de Cangas de siempre. Y de Cangas de siempre. La calarrieta. Tenemos que explicar cómo van a calificar el gerado en forma de dar los premios. Que las categorías de grupo, individuales y familias, van... Que era lo que estaba... Que ya ha surgido ahí un periódico y ha tenido que dejarlo. La elaboración del vestuario. Si es comprado o es artesanal. Si es artesanal, pues en tema del nivel de la elaboración, todo eso cultúa. La originalidad. Las ideas también tienen que estar premiadas. No es lo mismo acercarse a un centro comercial, a una tienda especializada en disfraces, alquilarlo. No, yo creo que el disfraz tuyo, Loli, salió más bien de un ajuar de Allende, los mares. La puesta en escena, la representación en el escenario, la actuación musical, la interpretación, los componentes. Si hay variedad de edades y número de componentes en los grupos, con el tema si hay niños, todo puntúa. Por eso tenemos ganas de que llegue ese grupito que estamos esperando, que sabemos que va a haber mucha variedad. Sabemos que algún componente es un poco payasete, con lo cual la actuación está servida, ¿verdad, Loli? Pues sí, sí. Sí, porque además los conocemos como, vamos, como si fueran compañeros nuestros. Entonces, cada miembro del jurado va a puntuar de 0 a 10 y nada, ya tenemos ganas ya de que esto empiece. Vamos a ver si podemos conectar, va a empezar el acto. El acto de presentación. El jurado está formado por representantes de Apesa, Confradía del Vino, Osterería y Ayuntamiento de Cagas de García. Hay tres premios por categoría, donados por la Junta Local de Osterería, consisten en planes por distinto valor económico, para gastos en el colegio y Osterería de la Villa. No son ganjables por dinero. Los premios de individuales, el primer premio vale de 100 euros. El segundo premio es un vale de 65 euros. Y el tercer premio es un vale de 50 euros. Los grupos, el primer premio es un vale de 400 euros. El segundo premio es un vale de 250 euros. Y el tercer premio es un vale de 100. Recordad que emiten directo Carnaval, Radio Narceda a través de YouTube. A lo largo de estos días, hasta el martes jueves, podéis ajustar el menú de un típico de Carnaval, en los diversos restaurantes de la villa. Ahora sí, vamos a comenzar a subir al escenario los grupos. Empezamos con los grupos. El primer grupo, suba al escenario, por favor. Dos a uno, de grupos. Atracciones Góndola, por favor al escenario. Se han presentado, están por llegar. Sigue llegando mucha gente a este patio del ayuntamiento. A veces se está ocupando toda la carpa. Una audición del presidente, al escenario. Y podemos decir a nuestros oyentes que esta primera agrupación está compuesta por unos 10 integrantes, van ataviados como si fuera la fanfarria de las fiestas del Carmen, con su integrante como si fuera Charlotte, y la verdad es que están teniendo mucha animación, llevan un traje rojo y pantalón blanco, y todos los integrantes llevan un instrumento, desde un tambor, pasando por una trompeta, unos platillos, como si fuera una fanfarria tradicional. Vamos a ver si se escucha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues acaban de... acaban de cantar en el escenario esta agrupación. Y ya le digo, van disfrazados como si una charanga del Carmen se tratara. ¿Y qué opinas, Isabel? ¡Buenos niños! ¡Cantar conmigo! ¡Suscríbete al canal! Ahora están llamando, creo que al grupo El Circo, llaman todos los integrantes hacia el escenario. Decir que este grupo trae una escenografía muy, muy lograda, con una carpa de circo desplegada por ellos mismos. Tienen desde leones hasta payasos, todo lo que es un circo tradicional. Y se ve que han invertido bastante tiempo en sus trajes. Ahora mismo, en el escenario, está subiendo la jaula con los leones. Vemos a dos leones dentro de la jaula. ¿Y qué te parecen los trajes, Isabel? Esta es una agrupación, creo ver, ya de un grupo que ya lleva unos cuantos años disfrazándose juntos. Además, con distintos, con trajes y con muy originales. Y este año, lo que sí veo es que incorporan a muchos de sus niños. O sea, esta es una agrupación que tanto hoy como el próximo día, el martes, me parece que van a poder participar porque llevan mucha gente joven y muchos niños dentro de su propio disfraz. Están ocupando casi todo el escenario. Y bueno, ahora mismo están intentando desplegar, preparar todo para preparar la carpa. Y bueno, vemos, yo creo que a este grupo como uno de los candidatos a tener premio. ¿Qué te parece, Isabel? Pues yo, siendo este el segundo grupo que está en el escenario, los veo muy, muy trabajados. La verdad es que da gusto cuando la gente se molesta. Una pena que el tiempo no haya acompañado tanto. Y que, bueno, quizás sea al principio del desfile, la gente se cortó un poco porque, claro, estaba cayendo un chaparrón importante. Pero bueno, ahora ya se está animando algo más la cosa. Ya vemos que los integrantes de este disfraz tienen ya desplegada la carpa encima del escenario. Y la verdad es que... Vamos a poner un poco de música y continuamos en unos minutitos mientras ellos terminan de prepararse. Señoras y señores, damas y caballeras, bienvenidos al circo. El mayor espectáculo del mundo está con todos ustedes, de mano de la Rediclub. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había otra vez, un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. ¡Esas ganas, vamos! Siempre cambiar. ¡Más que la merecido! ¡Otro país, otra ciudad! ¡Más que la merecido! ¡Es magistral, sensacional! ¡Más que la merecido! ¡Somos felices al conseguir a un niño hacer reír! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ales escucho bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! 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 Bueno, pues tenemos ya al circo montando, el circo montado en el escenario. Tenemos a nuestro, a uno de nuestros compañeros de la radio, aunque no se prodiga mucho. Dentro del escenario, bueno, vamos a escuchar un poco. ¡Bien! 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 No, 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 no. Un abrazo ahora. Otro país, otra ciudad. No, 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 no puede nunca faltar en el circo. Una variación de la más espectacular y la literatura. No, 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 no puede nunca faltar en el circo. Una variación de la más espectacular y la literatura. Un circo que alegraba siempre el corazón. Bueno, tenemos en el escenario a la agrupación que se llama El Cicto. Con un bombador, con una dama de cartas, los payasos y sobre todo el presentador que nos es muy familiar y lo queremos mucho, a ver si lo podemos tener en un rato aquí para que nos... No, 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 no. No, 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 no. Y quién sostiene el pilar de este gran circo, haciendo balas de su fuerza, sin igual que pequeño cayó en la marmita. Y ahora, el gran Obreris, tenemos a los hombres por todos. Un gran aplauso de nuevo. ¡Aplausos! Y ahora, el gran Obreris, tenemos a los hombres por todos. Y ahora, el gran Obreris, tenemos a los hombres por todos. Un gran Obreris, un gran Obreris, un gran Obreris, un gran Obreris. Y ahora, el gran Obreris, tenemos a los hombres por todos. El hermano está ahí, pero yo creo que ha venido ahí. Y ahora, el gran Obreris, tenemos a los hombres por todos. Bueno, pues Isabel, ¿qué te pareció este disfraz del circo, que ya están colocándose y retirándose del escenario? Está muy bien, está muy bien organizado. Han trabajado duramente, porque la verdad es que para hacer todo lo que han hecho, una representación en tan poquito tiempo tan completa, o sea, ahí se demuestra que cuando se pone interés, se ponen ganas y organización, las cosas salen bien. Sin decir, que además, no es falta de daño, tienen desde la palomitera, que va por el circo, vendiendo palomitas, hasta los acomodadores, y los aliasos, el equipo del aliaso, los pacifistas, y la verdad es que... ...de igual al alumno en este grupo. Y ahora, todos ven como todos, uno de los candidatos a los tres primos. Vamos a decir que este es el segundo grupo que sube al escenario, y que, bueno, la verdad está el patio cada vez más lleno de gente, de más agrupaciones. Sí, eso que parece que ahora vuelve otra vez a llover un poquito, pero sí se está animando la gente. Y, bueno, esperemos que el tiempo nos siga acompañando, y esta fórmula, la verdad es que la gente debería de apoyar un poco más, animarse un poco más en el carnaval. No sé si es por cuestiones de fechas, de que sea sábado, o que la gente se identifique más con el martes de carnaval, que con la fiesta del carnaval propiamente dicha. Y aquí tenemos a nuestro compañero Loli, que viene de... que viene precisamente del patio del ayuntamiento. ¿Qué tal, Loli? Bueno, estoy viendo la actuación del circo de maravilla. Lo borraron. La verdad es que comentábamos aquí desde la unidad móvil que las imágenes que estamos retransmitiendo a través del canal de YouTube se veía muy buen montaje. Y se lo comentaba que muy buen cariño el destinado a la elaboración de los trajes, ¿eh, Isabel? Mucha organización. Todo, todo, todo el montaje, todo el montaje. Cuando es el tema de un grupo, o sea, siempre tiene que ser así, si no hay organización o... las cosas no van. Un circo completo, con todo. Un circo completo, con todo. Payasos, leones, los hombres forzudos, yo creo que hubo hasta enanos. Bueno, pues vamos a poner un poco de música mientras va subiendo otro grupo más. Y bueno, enseguida estamos con ustedes desde Radio Narcea. Recuerden que estamos emitiendo desde el canal de YouTube para todo el mundo que nos quiera ver. Solo tienen que entrar en YouTube y escribir dentro del buscador Radio Narcea TV y ahí verán en directo nuestra retransmisión. Bueno, en unos minutos estamos con ustedes. Bueno, ¿se están preparando las sintonizadas? Lo que parece ser una representación de un equipo de natación. de natación sincronizada. También muy logrado. Muy logrado porque sobre todo la sincronización es importante dentro de esto. Se ven dos chicas sujetando lo que ellos representan como la piscina. Y luego las otras cinco integrantes que son las nadadoras propiamente dichas de esta natación. No les falta ilusión, no les falta cariño. Yo creo que deberían de tener los cortes de agua un poco más grandes dentro de lo que ellos representan la piscina. Pero muy bien. ¿Qué opinas, Loli? La verdad es que... La verdad es que este disfraz... La presentación no duró mucho tiempo, pero sí era muy original. O sea, tener la idea de poner con unas telas la escenificación de una piscina y poder salir entre ellas. Sí, además que se lo digan los que bajan aquí debajo a la piscina todos los días. Si ya está nevando o bebiendo. Yo empezaré un día de estos. No sé si disfrazado o no. Casi fijo que sí. Porque cuando me vea en bañador voy a parecer un payaso. Pero... Ahora no, ahora, ahora. Yo creo que en esta semana... Cuando te neva el Prado de Molín... Empiezo yo... Sí, porque... Tienes que prestar. Eso de ver... De ver la nieve y estar nadando. Y bueno, pues nada. Vamos a seguir con un poco de música. Y... Y continuamos hasta que suba el próximo... El próximo grupo. Y el próximo grupo. Ayola, ayola... Y él está pasando. Tiene que poder salir... Pues un fuerte aplauso a Corsal número 4, Mañanza Rodríguez Sotolet. Vamos a llamar al escenario de Corsal número 5, comprasionista, por favor. Vamos a llamar a Corsal número 5, comprasionista, por favor. Llega la góndola a su destino y decir que mientras llegan los integrantes de la primera... ...del circo, tenemos aquí a un componente del circo. Tenemos aquí a un componente del circo, en este caso es el domador de los leones. Y bueno, ¿qué le parece la organización del evento? Bueno, estamos entusiasmados, llevamos muchos, muchos kilómetros de rodaje por medio mundo, todos los continentes... Y la verdad es que la organización y la atención que nos han prestado aquí en Cangas de Narcea... ...no tiene comparación con ningún otro sitio. Hemos estado en ciudades como París, Nueva York, Melbourne... Hemos recorrido, como te digo, todo el globo terráqueo casi... ...y el espectáculo que estamos viendo hoy no lo habíamos vivido nunca. ¿Se marearon mucho los leones al subir el río arriba? A ver, las curvas de calabazos costaron un poco. Hubo un poco de movimiento, hubo que soltarlos un poco en el área recreativa... ...para que pudieran relajarse y que la hormigonera parara de centrifugar. Pero todo bien, todo bien porque el clima aquí y las condiciones son idóneas para las fieras. Bueno, ¿qué tal el disfraz? Porque a lo mejor nosotros desde las ondas, aunque hoy estamos emitiendo en directo por nuestro canal de YouTube para todo el mundo... Ya veo que el MacGyver de las ondas no para, no para, es una auténtica máquina, esto parece la NASA... ...aquí miras y no sabes si estás en el set de McLaren en plena carrera con Fernando Alonso... ...o si el hombre vuelve a la luna... ...pero chapó, chapó a MacGyver que se ríe ahí, es un crash ahí en el set. Lo que nos ha costado al principio, ¿eh? Lo que nos costó que se ríera porque ahí él se pone tenso. ¡Ah, me llaman! ¡Yo vuelvo! Pues nada, aquí tenemos a un integrante, en este caso era el domador de la agrupación que venía como el circo... ...porque ahora en el escenario, estuvo Marcelo de Carrera porque ahora en el escenario tenemos a un payaso. Tenemos a un payaso que participaba dentro de la individual, muy bien caracterizado también con el traje de los payasos de la tele, en este caso. Con lo cual, no sé si la carroza... ...la carroza primera que era la góndola... ¿Ha llegado? Ha llegado, pero nos da la impresión de que no sé si... No sabemos si va a poder entrar en concurso, pero ha llegado tarde por problemas del tiempo y demás... ...se desafían los disfraces, con lo cual me imagino que el jurado se lo tendrá en cuenta también. Y ahora tenemos en individual al domador que estaba aquí hablando con nosotros en el escenario, con dos fieras... Buenas noches y señores, vamos a hacer una pequeña demostración con estos tigres. Esta es muy buena actuación, está un poco nerviosos. Hemos trabajado muy duro y vamos a hacer una actuación breve para que vean cómo trabajan ya estas dos fieras. Cuidada, les volvemos a recordar, no sobrepasen el perímetro de la ciudad... ...porque aunque son chachos, los cieneros de un año... ...tienen unas campas ya que pueden preparar, no deberían considerar ya cualquiera... ...intrépido que se acepte más una vuelta. Gracias. Gracias. ... ... Gracias. 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 Este desfile de Carnaval, perdonen las disculpas, mil disculpas que les damos, pero bueno, hoy el tiempo no nos acompañó y los problemas técnicos nos hacen que la retransmisión sea un poco de aquella manera. Gracias. 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 Bueno, si no hay más individuales, volvemos a llamar al grupo Atracciones Góndola para el escenario. Llegó, llegó. Fuerte aplauso para que suban con ganas estos chicos y chicas de Naciones Góndola. Gracias. 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 Estamos hablando aquí en el ser la princesa y yo que les habla el gran varón cuánto tiempo dedicaron a la idea a llevar a cabo esa idea explíquenos un poco cómo fue todo el transcurso desde que gestaron esta idea de carnaval cuando nació esta ¿Qué una idea de caída la idea de cuando empezamos? El carnaval es una cosa que a mí personalmente siempre me gustó. Bueno ahora fuera de bromas estamos en el grupo de Narcía Esquiclub. Somos un club de esquí que nació hace... ¿Cuánto soléis invertir en... En cuestión de dinero, porque lleváis unos trajes muy elaborados, o sea, veo que además no son trajes que se han comprado en ningún bazar, ni en ningún... ni alquilados. Pues que se le da bien coser, que se le da... Bueno, pues que tiene capacidad para imaginar, hacer unas cosas, las manualidades, la jaula que llevábamos hoy, pues cómo hacerla, cómo queremos hacerla, etcétera. Y aunando todas esas cosas, pues hacer un trabajo de equipo, pues como que se hace aquí en la radio, ¿no? Hay una, por ejemplo, que es un crack en el programa de electricidad, de informática, el gran varón es un monstruo de la música y de la dialéctica a la hora de expresar cosas a través del micrófono. Y saben que nos da su punto de vista desde el manzanares, etcétera, etcétera. O sea, cada uno aporta. Uno sabe de pesca más, otro sabe de... Pues esto al final es lo mismo. Todos nos gusta la comedia, es el denominador común, como aquí también sucede, porque no tengo la suerte de estar muchos años aquí y me sigo sintiendo parte de este equipo, aunque no venga casi nada ahora. Y nos tienes algo abandonados, que os prometo que volveré, porque además, bueno, siempre me hace ilusión. Pero que el denominador común es la comedia y luego cada uno aporta su granito de arena. Entonces, a partir de ahí, conseguís hacer cosas muy bien. Bueno, pues nada, que tengáis mucha suerte en todos los premios. Que no vives a estar ahí. Bueno, lucharemos. Ahí hubo cosas muy guapas, las que hicieron la gimnasia sincronizada, es una idea muy guapa y me hicieron muy bien. Sí, es verdad que nosotros aquí veíamos que era una muy buena idea. A veces las ideas hay que desarrollarlas. Muchas veces, quizás estos grupos, luego les preguntaremos si se tienen la oportunidad o si es que no llegaste aquí a ver con nosotros, que necesitan desarrollar la idea más. Y a lo mejor la crearon hace una semana o hace unos días. Sí, normalmente ya no tienes mucho tiempo, porque la mayoría de gente que viene es gente que está trabajando ya, gente incluso con familia, y no dispones del tiempo que tenías hacia dos. La pena es, bueno, la pena, pues si no hay más gente es que no acaba de engancharse la gente, pero sí que había posibilidad con los premios que hay, con los medios que se están proporcionando, pues escenario, pues vuelvo a reiterarme, hay unos premios muy golosos, Radio Narcia este año está aquí retransmitiéndolo, bueno, pues todo ese despliegue que fuera acompañado por más participación. Eso sería, bueno, poco a poco. Sería genial, porque después así eso ayuda para el próximo año a seguir invirtiendo y a seguir preparándolo. Exactamente, el tiempo es verdad que hoy no acompaña, porque es de los peores días de este invierno, curiosamente hoy. Bueno, pero ya me dijiste una cosa. Pero bueno, pero fue una buena idea tener la carpa aquí en el aislamiento y ha hecho que se pueda celebrar. O sea, ya pueden estar cayendo chuzos y puede estar un desfile de dos, tres horas desfilando y van con los típicos trajes brasileños y pueden estar muy mal tiempo y salen igual. Y la verdad es que en el norte, en el norte la temperatura siempre tira peor que en estas fechas. Pero por eso tiene doble valor el tema del carnaval en lo que es en el norte de España, por eso mismo, porque no tenemos, no nos acompaña el tiempo y no tenemos, pues como tienen en Andalucía o en Canarias. Sí, que es mucho mejor tiempo, claro, no hace frío, no hace este frío y no llueve. Aquí tienes que buscar también un disfraz que vaya acorde un poco con tal, porque bueno, hay muchos niños y bueno. Bueno, pues nada, queríamos dar las gracias a este magnífico domador, representante de Narcea Esquí Club. Narcea Esquí Club, que bueno, que es un club, aprovecho yo también para decir, un club que también intenta dar auge al tema del esquí, que es importante también en Cangas, de la estación de Aitariegos y que es otra buena mía de, digamos, de ingresos para la zona. Y bueno, preguntar... Todo lo que rodea al mundo de la nieve, en Mostenería, etcétera, ¿no? Perfecto, y ya para terminar, preguntar, que es una pregunta que nos llevamos haciendo nosotros desde los distintos programas de la radio, ¿qué te parece mejor respecto al carnaval? ¿Que se sigue celebrando tal día como hoy? ¿O crees que recuperar los orígenes del martes de carnaval, propiamente dicho, en la que todo esté unido, tanto los niños como los adultos... Sí, a ver, porque ahora mismo son las nueve y media de la noche y ya está el acto, ya pasó el Ecuador, con lo cual cualquier día de semana... Sí, el problema de esto es el siguiente, que hoy dispones de toda la tarde para reparar el disfraz, incluso de la mañana, si no trabajas ensado por la mañana. Y si lo haces un martes no es festivo. Hay sitios en Gijón, en otras ciudades, en Avilés, es fiesta. Entonces es mucho más factible para cualquier familia, para cualquiera que quiera hacer. El disfraz es viable. Aún así, creo que el formato que hay ahora, que es un carnaval para los mayores y que no está ni mucho menos restringido a los más pequeños, el día de hoy, sábado, que te permite, pues, hacer el fin de semana, mañana no tienes que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y el martes tienes la posibilidad de ir con tus niños otra vez y poder disfracarte. Yo voy a disfracerme otra vez el martes con mi hija. También te digo, querer es poder. Sí, sí, eso de todas. Sí, lo que pasa es que tienes que tener un trabajo que te permita el martes no ir por la tarde a trabajar. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Claro, pero el mejor la fiesta local es el martes, pero el desfile es el lunes. Es el lunes para que la gente no descanse. Igual. ¿Qué te quiero decir? Sí, sí. Pero claro, si tú tienes un trabajo de tres de la tarde a diez de la noche, no puedes ir. A ver si me voy a entender. O sea, que es que el sábado te da la posibilidad de ir la gente joven y la gente más pequeña también, gente mayor, y el martes un poco más orientado a los niños. Pero en fin, luego te diviertes muchísimo. Desde que tengo hijos me disfrazo todos los martes y lo paso también con mi hija. Bueno, bueno, al final es aprovechar y al que le gusta este tipo de fiestas, el meterse en un papel, el creerse que eres un actor, el que eres Spiderman, si te vas a decir Spiderman, que eres un domino y eres un mamón. Me pertenece a, y no solo es el disfraz, hacer el disfraz que te diviertes mientras estás viviendo, mientras te estás vistiendo, mientras te estás maquillando. Es lo que más disfrutamos realmente. Pues acaba, acaba de llegar nuestro compañero Loli, ¿qué tal el ambiente? Flor, flores. No, dice que te salió que ni pintado, ¿eh? Más es profesional. Oye, vaya bozarrón que tiene esta chica que acaba de llegar. Sí, esta chica que acaba de llegar. No sabemos si tocarle los pechos, pero nada, nada hay manera. Cuidado que tengo aquí un boltono. Vamos, ni la BBC, ni la BBC del Real Madrid. Cristiano Benzema. Mira, 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 tú mira lo que nos están enseñando. Mira, 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 Sergio Ramos y Pepe en la retaguardia. La verdad. Habernos matado. Bueno, nada, tú si hoy te hagas el viaje por ahí no hay problema. Loli, ¿qué nos puedes comentar? Vimos pasar a unos chicos como campanillas, libélulas, ¿qué nos dices de...? Son, ¿cómo se llaman esos que llevan los pies tan altos? Esos, tres, cuatro, tan altos. No me acuerdo ahora en el aire. No, 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 no los llevan tantos. Como si fasen travestis. Ah, son drag queens. Los drag queens, sí, son drag queens. Bueno, aquí vemos un grupo de drag queens. No sé si son, yo creo que son, son campanillas. Nos da la impresión de que son campanillas. Bueno, despedimos ya a este gran domador. Suerte con la elección del carnaval. Y bueno. Pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros por cubrir este evento y por habernos permitido hablar un rato aquí, que me nos prestó. Y espero a que ese señor que se ríe diga algo ya de una vez, hombre. Que cada vez que habla sube el pan. Y le esperamos ya. Venga, buenas. Ya nosotros meten por la radio. A ver si, a ver si te hacemos. Bueno. Te tomamos la palabra. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y un saludo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Y nada, aquí seguimos esperando a que os suba esta nueva agrupación. No sabemos si al final les van a dejar participar. Pero bueno, mientras tanto vamos a poner algo de música. Y vamos a poner algo de música brasileña. Porque bueno, en Brasil siempre se celebró buen carnaval. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, tenemos a un integrante de la agrupación, en este caso creo que eran los Tomboleros, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la agrupación? La Góndola. Ah, la Góndola. ¡Tombolas Góndola! No sé si se escucha. Si puedes subir aquí mejor, le agradeceríamos. Bueno, ¿qué nos puede decir de su agrupación? Pues nada, como podéis ver, la Góndola aquí en el pueblo es famosa, entonces montemos una tómbola. A ver si da algo más a estos viajes que me manda Radio Narcea. Entonces montemos una tómbola, pues cogemos todos los peluchos y todos los juguetes que tengan por ahí de sobra, que van a tirar, nosotros luego vendemos. ¿No te gusta este peluche que tengo aquí? Estás guapísima. Sí. ¿Y el peluche este? Estás ahí enamorando en medio de tío ahí. Bueno, bueno, pero es que hay que decir... No, no, tú no, tú no te amores, me toca como a mí. No, 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 pero escúchame. Dicen que en Carnaval uno se disfraza de lo que en realidad sienten. Pues yo es lo que siento exactamente. ¿De un grupo de seis, dos? A mí me gusta la rumba y el flamenco, entonces por eso me disfrazo de... Y a mí la rumba y las flamencas. Tu costa no es igual. Pues hoy igual pudiéramos salir juntos, que hoy igual ligábamos. No, pues hoy salimos. Juntas, hoy podemos salir juntas. Sí, hoy salimos juntas. Hoy podemos salir juntas que yo creo que... Tenemos que tomar unos huevos para aclarar un poco la voz, pero bueno. Bueno, pero estando en la noche, como la noche es larga, estando en la noche puede... La noche confunde todo. Sí, la noche te confunde. O sea que de noche todos los gatos son panos. Exactamente, ¿entiendes? Bueno. Nosotros hasta que no llegue la hora de la verdad, luego seguimos siendo mujeres. ¿Cómo surgió la idea de disfrazaros de tomboleros? Porque la verdad es que los coches están muy logrados, con iluminación... Pues nada, salió de un mecánico, de un par de mecánicos que tenemos. Uno tenemos que dar al compañero nuestro de la radio, si nos está escuchando, pues a Loli. Si nos está escuchando, pues...